De manera adicional, nuestro trabajo se puede medir de forma directa mediante las denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción. Al respecto, durante el periodo de 2018 a 2021, hemos presentado un total de 101 dictámenes técnicos en materia de cumplimiento financiero que derivaron en denuncias de hechos por un monto superior a 18 mil millones de pesos. Hace poco más de tres años de nuestra gestión, el monto de las denuncias presentadas supera en monto un 60% el monto del total acumulado desde la creación de la auditoría superior.